¡Pfff! 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 ¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a empezar a hacer disclaimers. Disclaimers. Más disclaimers que si vas al dentista, tíos. No sé si habéis ido últimamente al dentista. El otro día fui a que me hicieran un pequeño empaste de mierda. Me hicieron leer en un iPad unos términos y condiciones que digo, pero esto ¿qué es esto? No, no, esto es por si acaso haciéndote el empaste te coge un infarto o te pasa algo, nos estamos curando, o se cae, no sé, se nos cae el techo encima o que hay un meteorito o si te tiras un pedo y te cagas encima y nos morimos todos de la peste. O sea, de todas las posibilidades que podían haber en un que te puedes morir en un dentista o te puede pasar algo me hicieron firmar y me dicen, léelo. Y le digo, no, no va a leer tu puta madre, dame que firmo y que sea lo que Dios quiera, porque yo soy de los años 80, tía, que vas a estar leyéndote este parafernalia y mierda. Pues si la palmo, la palmo, tío. ¿Qué me estás contando por un empaste me voy a morir? Madre mía. Bueno, es igual, pero que ahora se... te hacen el disclaimer. ¿Por qué hago este disclaimer? Mirad, lo tengo que hacer porque ayer hice dos vídeos muy fuertes en contra de Deco y en contra de Xavi, Laporta, Mateo, en parte de todos con el tema de Ansu. Recordar, recordar, el gran disclaimer siempre que doy estas informaciones son en condicional. Mi opinión está con un gran condicional. Siempre os lo digo y os tenéis que fijar en ese detalle. Si la información es correcta, si la información es cierta, mi opinión es esta. Si la información es correcta, yo no sé si la información es correcta y dirás, hombre, pues el padre, entonces no opines. Hombre, no, es que si no opino, si la información es correcta, no opino de nada. Porque en el mundo del fútbol, ¿qué certezas tenemos de que la información es verdad? ¿Por parte de quién? De los medios de comunicación, si no dan una. Si no dan una. O sea, que al final... Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Joao Félix, vamos a hablar del Barça, vamos a hablar de Méndez, vamos a hablar de Xavi, vamos a hablar de Laporta, vamos a hablar de Mateo Alemán, de Deco, vamos a hablar de todos, porque quiero hacer un pupurri y me estoy un poco empezando a cansar del tema Barça en este aspecto. Tengo muchas ganas de que llegue el 31 de agosto para que se acabe ya este drama que es el mercado de fichajes del verano y todo lo que está pasando con el Barça, que creo que el Barça hay cosas que las gestiona verdaderamente mal. No había necesidad de anunciar la marcha de Mateo Alemán hasta el día 2 de septiembre. Se quedaban calladitos, seguían trabajando y el día 2 de septiembre nos anuncian, señores, me voy, hostia, qué sorpresa, ya está. No ahora, cuando todavía Mateo Alemán está enfrascado en temas de jugadores con Deco y ahora ya resulta que nos dicen que Mateo Alemán se va el día 2 de septiembre generando todo tipo de especulaciones que las vamos a comentar en este vídeo. Por antes te recuerdo que en dos días salen los negocios de Venom, el cuarto canal del multiverso del Spider-Culé. Si no te lo quieres perder, no te quieres perder el vídeo de lanzamiento, que no es el tráiler, te recomiendo que después de este vídeo vayas a la descripción, sigas el link al canal, nuevo canal de los negocios de Venom que además para que veas el logo y todo porque vas a flipar y te suscribas. Yo creo que si nos esforzamos un poquito llegamos a los 3.000 para el día del lanzamiento del primer vídeo que es como digo el día 19 el sábado. Bueno, vamos a hablar de todo esto que os iba a comentar porque mirad, resulta que ayer me fueron llegando diferentes informaciones de diferentes lugares donde se decía que parte del problema que hay ahora en el Barça, atención, porque repito, si esto es verdad, yo toda esta información ponerla como siempre en cuarentena y sin saber si es verdad o es mentira, simplemente es un nuevo rumor que está apareciendo por ahí. Aquí hay un triángulo de amistades que se llaman Laporta, Méndez, Rafa Yuste, Masip y Deco. Parece que esto, y Rafa Márquez. Parece que todos estos son coleguitas. Finalmente, se ha armado un club de amigos en la junta directiva que está afectando de algún modo. Puede ser para bien o para mal, no lo sabemos porque todavía no sabemos bien bien si Deco lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, no tenemos ni puta idea. Puede ser una Vidal 2.0 como alguien me decía ayer en los comentarios, perfectamente, o puede ser un tío genial que sea un Chiqui Beguiristain, no lo sabemos. La verdad, la realidad es que aunque yo no me fío mucho de Deco, Deco es una incógnita. En estos momentos no sabemos, no tiene experiencia en llevar ningún club de esta magnitud y no sabemos si tiene lo que hay que tener para fabricar o construir o ayudar a construir un equipo de puta madre para el Barça. Esto lo veremos con el tiempo. Yo, de todas maneras, no estoy cómodo. Hay algo en mi cuerpo que me dice que hay cosas que no se están haciendo bien. Pero es que parte de la problemática que hay ahora mismo en el Barça es porque Xavi prefiere a Ansu Fati que a Joao Félix. O sea, yo ayer le tiré mucha mierda a Xavi pensando que Xavi se portaba mal con Ansu. Xavi no le importa que se vaya a Ansu. Cuidado. Ahora, lo que no ve bien, lo que no está conforme es el cambio de Ansu por Joao. Para que le traigan a Joao, prefiere quedarse con Ansu. Ahora, si le venden a Ansu y le traen un lateral como Cancelo y le traen un mediocampista creativo como lo Celso o en caso de soñar ya el plan flipe Bernardo Silva, entonces ahí Xavi prefiere la salida de Ansu Fati. Cuidado, o sea, no es que Xavi quiera proteger a Ansu sino que Xavi el intercambio Ansu-Joao Félix no lo quiere. Y Xavi tampoco ha querido a Neymar. Si esto es cierto, bravo por Xavi por enfrentarse a dos fichajes que creo que al Barça no le ayudarían. La junta directiva cree que sí, cree que serían buenísimos para llenar al estadio. Yo no sé exactamente Joao Félix qué reclamo tiene a nivel mediático, para mí ninguno, para mí ninguno. ¿Dónde ha demostrado Joao Félix ser un superclase? Si no lo ha demostrado ni en el Atlético ni en el Chelsea. ¿Dónde ha demostrado ser un superclásico? Un superclase. ¿Dónde ha demostrado ser un Mbappé, un Haaland, un yo qué sé, un Neymar incluso te diría. En ningún lado. Entonces traer a Joao es una gilipollez como un piano. Y traer a Neymar era otra. Ya os lo digo ahora. Bueno, pero se ve que Xavi no está de acuerdo con que venga Joao Félix. No lo quiere, no le interesa, no es la prioridad que tiene, no sabe dónde colocarlo. Por más que el club considere que es un fichaje estratégico, Xavi no sabría muy bien cómo acomodarlo porque no lo va a poner de nueve, no lo considera un extremo, no lo considera un interior. Sería una especie de media punta, pero en la media punta ya tenemos a Pedri, tenemos a Gabi, tenemos a Gundogan, hay suficientes jugadores y él no sería para nada su prioridad. Y para cambiárselo por Ansu Fati, él prefiere tener a Ansu Fati. Esto parece que es lo que llega desde el Barça. Ahora bien, el otro día parece ser que hubo una reunión para hablar de estos temas, invitaron a Rafa Márquez y no fue Xavi. Porque como digo, Rafa Márquez y Deco son muy amigos y lo que se está especulando es que el Barça no renovará a Xavi Hernández porque lo que van a hacer es subir a Rafa Márquez como entrenador del primer equipo cuando se le acabe el contrato a Xavi. Porque Rafa Márquez está más alineado con Deco y sería más fácil encasquetarle a Joao y a jugadores que Deco considere que son fundamentales para reconstruir el equipo. Si todo esto es cierto, evidentemente, primero, gracias Xavi por defender tu parcela y no ceder al cambio Joao Poransu que me parece un error catastrófico. Le estás quitando al Atlético de Madrid un problemón y te lo estás trayendo tú. O sea, hay que ser gilipollas del culo. Hoy he estado escuchando en Radio Marca a una periodista que es del Atlético de Madrid que sigue la actualidad del Atlético de Madrid que dice que prácticamente prácticamente ha dicho que Joao Félix es un cáncer de futbolista que allá donde va corrompe al vestuario que no se hace amigo de nadie que es un chaval que es un infantil bueno, bueno, le ha dicho de todo y no lo ha dicho con tirria o con odio lo ha dicho bastante de forma bastante equilibrada como con bastantes argumentos y bastante sensata me ha parecido no me ha parecido que lo decía con animadversión o con odio no, no, no lo ha dicho bastante y aparte ha dicho que esta actitud que tiene de niño mimado y de niño caprichoso la tiene desde el Benfica o sea, que no es nueva yo ya os digo que Joao le veo como un divo y que además lo que hizo de salir diciendo que él quería venir al Barça eso es o sea, imagínate cómo le paga el Atlético de Madrid tú imagínate que tienes a un jugador como, no sé Rafinha y te dice mañana que tampoco está casi nada y mañana te dice yo sería feliz si jugara en el Real Madrid o sea, hay que ser tonto del culo honestamente hay que ser tonto del culo bueno pues señores repito en el Barça se está cociendo algo me jode mucho que a pocos días estamos a dos semanas de que cierre el mercado no era necesario no era necesario anunciar que Mateo se iba no era necesario hacer un circo mediático de lo que está pasando en la dirección deportiva no hacía falta nos esperábamos al 2 de septiembre nos informaban oye, Mateo Alemán se va de plenos poderes y se acabó pero con esta destitución de Mateo Alemán pues claro ahora empiezan a sonar todos los empiezan a haber todo tipo de suspicacias rumores sospechas de que aquí se está cociendo algo entre amiguetes de que quizá la porta en esta ocasión podría pecar de amiguismo de no traerse realmente a los más cualificados sino de traerse a los más cercanos a él por ejemplo Masip que Masip no sé muy bien qué pinta pero bueno y cada vez que habla mete la pata pero ahí está ahí está cerquita de la porta Rafa Yuste bueno, ahora Deco ahora Rafa Márquez ¿dónde está Xavi? bueno, parece que Xavi no es de la cuerda toda esta sensación de familia de lo bien que se llevaban Mateo Alemán Jordi Cruyff Xavi Hernández parece que esto se ha roto ahora ahora la relación entre Deco y Xavi quizá no es tan buena quizá la relación buena es entre Deco y Rafa Márquez que por cierto va a supervisar Deco bastante más el filial no solo el primer equipo sino que se va a encargar también de componer la plantilla para el filial porque la porta cuando lo ficha o cuando le dice que tome cargo de la dirección deportiva le promete poderes absolutos para ser el que decida por eso se acaba encargando Mateo Alemán porque Deco le recuerda a la porta me prometiste poderes totales y no compartir la toma de decisiones con nadie así que bueno señores en el Barça se está cociendo algo que no tiene buena pinta esperemos que sí esperemos que todo vaya bien recordar yo sigo siendo la portista sigo estando en la chavineta cuando yo critico a la porta o critico a Xavi no es que me baje yo no soy extremista yo no no soy un tío intolerante que no le permito a alguien que quiero o que considero que es la mejor persona un fallo yo permito muchos fallos yo soy la porta y lo dije ayer en los vídeos que mucha gente los malinterpreta no entienden lo que digo yo en ningún momento he dicho la porta dimisión o Xavi dimisión en ningún momento ha salido esto por mi cabeza ni he dicho cortémosle la cabeza yo lo único que he dicho es si antes eran un 8 con esto que está pasando la porta harás un 7 y medio o un 7 y Xavi si realmente no está protegiendo a Ansu y está pidiendo a Joao que ahora parece que no y está haciendo según qué cosas pues si antes era un 8 pues ahora también es un 7 esto significa que me he bajado de o dejo de pensar que son los adecuados no, sigo pensando que son los adecuados pero esto no me ha gustado y esto lo tenéis que entender todos o sea esto yo a veces estoy con Mary Jane y me peleo con Mary Jane y eso significa que rompo la relación no porque ya entiendo que no siempre voy a estar de acuerdo con Mary Jane tengo que tener tolerancia para entender que va a haber discrepancias y que va a haber discusiones pero no ahora siempre siempre va a haber puntos de roce y de conflicto que nos van a en ese momento a separar nuestras opiniones incluso a levantar el tono de voz parece que se va a romper todo pero luego recapacitas y oye entiendes que nadie va siempre a decir lo que tú quieres escuchar ni siempre vas a estar de acuerdo con todo lo que te dicen por lo tanto cuidado con confundir y empezar a decir por ahí es que el spider no defiende a la porta yo he defendido a la porta muchísimo pero cuando la porta haga algo que a mí me parece que está mal lo voy a decir y hasta que no acumule muchas cosas que estén mal yo seguiría apoyando a la porta igual que seguiría apoyando al Barça o a Xavi eso es así ahora si Xavi empieza a cagarla y a cagarla y a cagarla no ganamos ni al Tato y veo que las alineaciones y que los jugadores que pone no me gustan pues evidentemente igual sí que puede llegar a pedir la destitución de Xavi Hernández pero no ha llegado el caso todavía en el que yo quiera a la porta fuera de la presidencia o a Xavi Hernández estamos muy lejos todavía de que yo piense que hay que echar a la porta a Xavi Hernández de hecho creo que la porta está haciendo un trabajo si valoro toda su gestión creo que es cojonudo el trabajo que ha hecho la porta ahora no lo hace todo bien desde mi punto de vista no lo hace todo bien y eso no me no me no me quita la posibilidad de decir que soy la portista o sea es que no tiene nada que ver pero si esto no si esto no sois muchos los que sois jóvenes si esto no os lo han enseñado más vale que lo aprendáis rápido porque la vida no es blanco y negro nadie es malo o bueno hay gente que que es buena y que hace cosas que están mal bueno pero en general son más buenas que malas bueno pero eso eso todos nadie es perfecto señores nadie lo hace todo bien entonces esto quitaros ya de la cabeza porque ayer veía comentarios es que siempre he criticado a la porta no eso es falso ya no apoyaos a la porta si si que lo apoyo yo soy la portista y estoy en la chavineta pero ya os lo digo yo no estoy con la porta a ciegas el día que vea que no me gusta lo que hace la porta si se acumula muchas cosas que no me gustan perfectamente puedo dejar de ser la portista o sea no os equivoquéis yo no estoy casado a muerte tipo hasta que la muerte no se pare no 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 eso con nadie no con nadie lo siento mucho con nadie mañana se le cruza el cable a la porta empieza a hacer el subnormal señores yo dejo de apoyar a la porta xavi lo mismo pero no hemos llegado todavía a ese punto a pesar a pesar del merdé que tenemos montado señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de spire culet super el barça que os sirve para nada chao suscríbete 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 yo soy el spider y soy culet suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culet suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culet Gracias por ver el video.